Aprovechando que los martes estamos viendo Jojos en directo, personajes de One Piece con estilo Jojos hechos por IA. Lo de IA es mentira, los he dibujado yo todos uno por uno, uno por uno a mano. Primero, Luffy. Se ve muy fachero Luffy, eh. Se ve muy fachero Luffy, eh. Me mola mucho como se ve, tío. O sea, el flow de la camisa y tal y no sé qué, así con el cuellecito, la carita, la mandíbula... Me mola mucho, me mola mucho hasta el pelo se le ve fachero. Me mola, o sea, es como Luffy más mayor y más pro, ¿no? Es como si Luffy tuviera 35 años. Joseph, este de Zoro. Se ve muy parecido al de One Piece, la verdad. O sea, tiene un toque así un poco distintivo, pero se ve... parece más bien con otro estilo de animación o de dibujo, pero no parece muy Jojos, la verdad. Está bastante guapo, sobre todo las katanas y las manos, se nota mucho con el tono luces y tal, pero tampoco hay mucha diferencia. Zoro ya es muy Jojes. Este de Sanji, este se parece mucho al... ¿Cómo se llama? El Jojos este... no sé cómo se llama. Vosotros sabéis quién es, yo no lo he visto todavía, pero el Jojo es ese. Se parece a un Jojo... se parece a un Jojo... se parece a un Jojo en concreto, este. El puto Sanji no veas, ¿eh? Le han puesto el flequillo un poquito más larguito, las cejas un poco más estilizadas, los ojos y los labios más grandotes. Está muy guapo, está muy guapo. Diego. ¿Puede ser? Por primera vez que sí. ¿Has visto el dibujo de Oda de Yotaro? Le quedó bien God. Hostia, pues no, luego me lo paséis si queréis, por favor. Le echo un ojo. Sanji Wekereke, Sanji Wekereke. Canónicamente es Wekereke. Usopp, escúchame, Usopp aquí se ve como dos cosas. Como un terrorista de Siria o como un puto gigachat. Una de dos. Apostaría por la segunda, la verdad. Está muy God, ¿eh? Está muy God, Usopp. Está muy God. Parece que te... parece un poco un terrorista de estos que te van ahí a meter un francazo en la cabeza, pero está guapo. Está guapo. Es más de Estados Unidos que de Yo-Yo. Luego Nami. Sí, sí, y sí, y sí, y sí, y sí, y sí, y toda, y otra vez, y otra vez, y dale, y vuelve a darle, y más, y pam, y pum, y pim, y pam, y pum, y pum, y sí, y otra vez. Me encanta, me encanta, o sea, me mola mucho, la verdad, es muy simple el cambio, pero mola, la verdad, mola. Ya Nami de por sí es muy bonita, pues yo creo que esto también es un... es un punto... es un buen punto, la verdad, está guay. Me mola el... sobre todo el tema de la nariz en Yo-Yo creo que le da un toque muy característico, tío. Chopper, que ahora se ha vuelto más furro todavía. O sea, Chopper ha decidido adoptar la... el arte del furro y se ha vuelto uno con el furrismo. O sea, a mí me parece... me parece la polla este, la verdad. Parece un señor haciendo... o sea, parece como si Zoro hiciera cosplay de Chopper, ¿no? Parece un poco como si Zoro hubiera decidido que se siente Chopper. O sea, como... así como hay gente que de repente se asiente un avión de combate, pues Zoro hoy se ha levantado con ganas de sentirse Chopper. Pero me parece muy guapo, la verdad. Me parece... me parece... me parece bastante guapo, tío. Está duro, o sea, la palabra es duro, yo creo. La palabra... la palabra es duro. Tiene el pelo de Zoro. Sí, ¿no? Un poco. Es verdad, es verdad. Sí, claro, entiendo que lo han pillado hoy. Robin. Sí, 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 sí. Más, 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 más. Yes, 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 yes. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Stembro, I'm stuck. Sí, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, se parece un poco a... a la... ¿Cómo se llama? Esta Lisa era. Momisa, o eso, Lisa, Lisa. Se parece un poco, tío. Se parece un poco, pero está muy god, eh. La única que puede tener las manos mal hechas porque tiene muchas. Hostia, es verdad, no me había fijado en que las manos están mal hechas. No me había fijado. No me había fijado, tío, de que tiene un brazo ahí. Y claro, realmente está bien, porque como puede generar otra mano, pues no está mal hecho. Mola, mola. Detallitos, ¿no? Como lo hice yo, pues mola. Detallitos. El de Brook está god, la verdad. El de Brook está muy cabrón, eh. El de Brook está muy cabrón, tío. Este sí que me parece un diseño flow Jojos total, eh. O sea, no me sorprendería nada de que hubiera un personaje así en Jojos, eh. O sea, lo digo en serio. Es muy Jojoliesco esto. Está muy guapo. Hasta las manos parece que no tiene huesos, sino que lleva guantes de huesos. Como guantes inspirados en esqueletos y todo el rollo. Está muy guapo. Le faltan huesos, coño. Mira el tórax. Tiene el tórax aquí con los huesos, las manos, tal. O sea, está muy cool. A mí me parece una polla este. O sea, me parece increíble. Parece un venezolano. Frankie. Me mola, pero creo que se le podía haber exagerado más la cara. O sea, creo que en la cara se le podía haber dado la mandíbula más exagerada o algo así, ¿sabes? O sea, como que siento que le hace falta un rasgo más exagerado, más duro, tío. O sea, está guapo, pero tiene que ser más exagerado, como más caricaturesco. O sea, está guay, pero le falta algo, le falta algo. Jinbe. Vemos como Jinbe también ha dejado de ser un pescado y se ha vuelto un humano. No sé. Es como si hubieran puesto un negro y lo hubieran pintado azul. Lo mismo que hicieron en el Life Action de One Piece. Pues bueno, Jinbe se verá algo así, imagino. Imagino que Jinbe se verá algo así. También ha ido al gimnasio de repente. Jinbe debería ser más grande y más ancho también, sí. Pero debería estar más gordito, yo creo. Pero bueno, no está mal. No está mal, no está mal. O sea, está bien, pero... Como que le falta algo, la verdad. Muy humanesco lo han hecho. Pero bueno, con Chopper han hecho lo mismo. Entiendo que la IA... Baggy, bro. Baggy, no me indicáis que no os gustaría que os empotrara el ano. O sea, no me digáis que no os gustaría que Baggy os abriera el ano y os empotrara suavemente y duramente también contra el muro. O sea, se ve muy guapo, tío. Está muy guapo, tío. Está muy guapo. Vaya pedazo de diseño, tío. Está como... Para ponerlo de villano en una... En una saga de JoJo o algo así, ¿sabes? En una parte de JoJo. Está muy guapo, tío. Está muy, muy guapo. Me parece la polla. O sea, es que el diseño de Baggy en sí está muy guay, pero como es un personaje medio de coña... Claro, falla. Pero el flow payaso que tiene Baggy está muy guapo, tío. Está muy, muy guapo. Luego hay el de Doflamingo. Este me parece a mí el mejor de todos, eh. O sea, este me parece a mí el mejor de todos. O sea, es un dibujazo esto. ¿Esto es un dibujazo? O sea, me parece... Exquisito. Y es muy JoJo, además. Porque encima, claro, lleva ropa de Wekereke. Lo cual también, no sé, es muy JoJo. Está muy guapo. Así debería ser en One Piece. Está para ir al lado del prota, ¿sabes? Planser el Zeppeli de turno. Doflamingo Zeppeli. Está muy guapo, tío. Está muy, muy guapo. Qué guapo, Doflamingo. Qué guapo. O sea, me parece muy guay esto. Lo hice es como si lo hubiera hecho una persona en una máquina. Es que lo he hecho yo. O sea, esto no... Esto no es un dibujo hecho por una IA, eh. O sea, esto lo he hecho yo. Yo he puesto que era por IA porque... Si no, yo sé cómo es la gente. Y van a decir... No, tal, porque yo lo he hecho con este estilo que parece un poco de inteligencia artificial. Pero lo he hecho yo, a mano. A mano. Lo hice con un lápiz que tengo... Creo que lo tengo por aquí, el lápiz. O un boli o algo así era. No me acuerdo. Lo hice... Con algo lo hice. No me acuerdo con qué fue. Con un lápiz creo que fue. Sí, sí. Lo hice con un lápiz. Buah, Hancock. También se parece mucho a Alisa Alisa, la verdad. Se parece mucho a Alisa Alisa, pero está muy guapa también. La serpiente me puto encanta, he de decirlo. O sea, la serpiente me parece muy, 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 muy guap. Muy guap. Está muy guapa. Y mola. Mola, la verdad. Smash fuerte, tío. Smash fuerte. Sí que tiene la cara muy parecida a la yo-yo de esa mujer. Tiene la cara... Lo que es la cara facción ojos, nariz y boca. Muy parecidas a la yo-yo de esa mujer, pero es lógico. Mihawk. Mihawk está guapo, eh. Mihawk está muy guapo, eh. Mihawk se ve... Se ve potente, Mihawk. Hostia, qué calor tengo. Me aputo de hacer. Mihawk se ve muy potente. Encima le han metido una cicatriz en la cara que le queda bien, tío. O sea, le queda bien. Y le han puesto como mugre en el sombrero también. Como si no se duchara o algo o no lavara el sombrero. Está guay. Pero yo creo que es Lau, la verdad. Por los colores del gorro. No creo que sea Bepo. O sea, puede ser Bepo por las orejas, pero yo creo que es Lau por los colores. Porque Bepo es todo blanco, no tiene manchas de colores. Yo creo que es Lau. ¡Ojo dónde está la cicatriz en el lado izquierdo! Ahí ya sabe cosas, es verdad. Y este de Lau está guapo, pero me jode un poco que lo hagan medio furro porque Lau es un personaje muy guapo, tío. O sea, tiene que ser Lau por el gorro. Kuma. Pandaman. Yo he puesto Lau a chuparla. Si no, que me digan que no es Lau y ya está. Y que cambien la interacción. Por las orejas del sombrero. Sí, pero es que yo creo que es Lau, tío. Si no, no sé, tío. Se me haría raro. Y este, mira que más o menos puedo saber quién es. Pero hay dos que no tengo ni puta idea de quiénes son y no lo sé ni publicado. Hay dos que no sé ni quiénes son y no los he publicado porque no tengo ni puta idea de quiénes son. El vicealmirante ese que tiene un gorro de perro de Dalmatan. No, no, no te pueden poner a todos personajes principales y a Dalmatian. No te pueden poner a ese. El panda de Jujutsu. La cara. Muéstralos. Los enseño en el móvil porque no los voy a enseñar. Porque no los voy a publicar porque es que no sé quiénes son. Entonces, no tiene mucha gracia. A ver. Este. Este, ¿sabéis quién es? Es que no sé quién es este ahora. No tengo ni puta idea de quién es este. Pero ni puta idea. No tengo ni puta idea de quién es. Tiene ahí como un puro y tal. Pero tiene trenzas. Yo dije, Smoker. Crocodile. Con trenzas. Que no tiene garfio, ¿eh? O sea, quiero decir. No tiene el garfio, mira. Dragon. No sé. Arlong. Ben Beckman. Pero tiene que ser un personaje principal. O sea, no está Shanks. Si no está Shanks no va a estar Ben Beckman. Crocodile. Podría ser. Y luego está este. Que este os lo juro porque este sí no tengo ni puta idea de quién coño. ¿Quién coño es este? Tiene el pelo como así, como azul. No sé quién coño es. Pero ni puta idea, ¿eh? El del humo. No, no. Porque no es el del humo. Vaggy mal hecho. No, porque Vaggy lo hemos sacado antes. Vaggy ya estaba. Frankie tampoco. Porque Frankie también estaba. O sea, yo pensé eso. Pero no está. Ya son mal hechos. Es que no sé. Es que como son dos tíos que no tenía ni puta idea. Dije, no lo voy a publicar. Como no ponían los nombres. Donde los robé. Barto. Juega amb alto y barato rubio, cabrón.